Muy buenas de nuevo, en esta ocasión vamos a pasar a abrir los puertos de la NAT de nuestro router ADSL una vez ya comprendido los conceptos de IP y de puertos Bien, esto lo vamos a hacer para que nuestro router no restrinja la entrada de datos de aplicaciones que requieran de los puertos TCP como es el caso de una de las aplicaciones más conocidas como es Emule cuyos puertos están restringidos cuando instalamos y que si no los abrimos tendremos un rendimiento muy limitado de la aplicación como podemos observar si ahora mismo nos conectamos a un servidor nos dirá que nuestra ID es baja y esto es debido a que nuestro router está restringiendo la entrada de estos puertos que ahora mismo no son necesarios Bien, voy a basar mi explicación en un router ADSL Likebox de Orange Bien, la ubicación de los diferentes datos que vamos a necesitar introducir varía muchísimo según el fabricante y la compañía telefónica Bien, para meternos en la configuración de nuestro router lo primero que debemos de hacer es saber cuál es nuestra puerta de enlace para ello, al igual que hicimos anteriormente para determinar cuál es nuestra IP privada accedemos al centro de redes y recursos compartidos conexión de red de área local detalles y donde pone puerta de enlace predeterminada esa es nuestra puerta de enlace sin olvidarnos también de cuál es nuestra dirección IP porque también la podríamos necesitar para introducirla Bien, una vez vista nuestra puerta de enlace predeterminada que casi siempre suele ser la misma 192.168.1.1 nos vamos a nuestro explorador de internet y en la ventanita donde introducimos las URL o direcciones de internet introduciremos este dato de la puerta de enlace 192.168.1.1 y pulsamos intro como este router ya hemos dicho que es el lightbox de ORAM me sale esta ventana normalmente en la gran mayoría de los routers lo primero que saldrá será una ventanita donde nos pedirá que introduzcamos el usuario y la contraseña en este caso es admin y admin también para la contraseña y en la gran mayoría de los routers este dato es exactamente igual admin y admin puede variar y puede ser a lo mejor 1234.1234.1.2.3.4 ante cualquier duda buscamos sabiendo la marca de nuestro router buscamos en internet cuáles son el nombre de usuario y contraseña por defecto de este router y se nos facilitará bien, una vez escrito el usuario y la contraseña entraremos en la configuración de nuestro router ya he dicho que la forma de acceder a los datos que necesitamos puede variar muchísimo dependiendo del fabricante y de la compañía telefónica nos metemos en configuración dentro de configuración en lightbox y dentro de lightbox en configuración avanzada aquí dentro en la pestañita donde pone NAT guión barra pad será donde tengamos que introducir los puertos que queremos abrir añadimos una nueva regla indicamos en la aplicación que va a usar estos puertos si no nos aparece la editamos e introducimos los puertos en puerto externo es el puerto que usa nuestro router para conectarse al exterior en este caso en el caso del emule vamos a tener que introducir dos puertos el TCP y el UDP vamos a introducir primero el puerto TCP introducimos el puerto en el puerto externo y en el puerto interno que es el puerto que se conecta nuestro ordenador con el router que salvo que se diga lo contrario es exactamente el mismo que el puerto externo indicamos cual es el protocolo que va a utilizar este puerto y el dispositivo en el caso de este router en el apartado de dispositivos lo que introducimos es el nombre del dispositivo en la gran mayoría de los routers lo que se introduce es nuestra IP privada y guardamos los cambios bien, una vez guardamos procederemos a introducir el siguiente puerto que en este caso será el puerto UDP lo copiamos y lo introducimos igual que he dicho antes el puerto externo y el puerto interno salvo que se diga lo contrario serán exactamente el mismo e indicamos cual es el protocolo indicamos el equipo y guardamos bien, una vez guardado los cambios cerramos y reiniciamos nuestro router si quise falta cerramos y volvemos a intentar conectarnos